Es importante conocer los síntomas de la influenza tipo A, un virus que actualmente está circulando en El Salvador y Honduras y que podría extenderse a toda la región centroamericana por la movilidad de la población. En El Salvador se ha reportado el brote de enfermedades respiratorias y los casos de gripe A van en aumento. Las autoridades sanitarias piden que se declare alerta epidemiológica en Honduras, donde también se han registrado pacientes con la enfermedad. Si usted está en El Salvador o en Honduras, es importante que reconozca los síntomas. Lo más importante es que debe tener cuidado si tiene fiebre intensa, dolor de cabeza, dolor ocular y dificultades para respirar. Bueno, los síntomas que presenta la población es fiebre alta, arriba de 38 grados, 38.5, dolor en garganta, tos, secreción nasal, compromiso del estado general en forma importante, dolor muscular y alteración del estado general y luego en algunos casos comenzar a presentar dificultad respiratoria y que en muchos de los casos, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades con morbilidades, como asmáticos, como pacientes que tienen enfisema, enfermedad pulmonar o cultiva crónica o arriba de 65 años o alguna cardiopatía. Enfermedades que pueden ser, sumarse a esta y ser realmente una condición realmente grave en estos pacientes. Cualquier persona con defensas bajas y enfermedades crónicas son propensos a agravarse. El virus puede ser agresivo y puede provocar síntomas de 4 a 7 días. También generar complicaciones como neumonía. Creemos nosotros que no está de más que se comience a hacer conciencia en la población con respecto a las medidas, el lavado de manos, el evitar estornudar o toser sin antes cubrirse nariz y boca. El hecho de que podamos nosotros reportar los casos que se ven más afectados y acudir oportunamente a un centro hospitalario para poder ser atendido en forma rápida y oportuna, para evitar complicaciones que se pueden llegar e incluso la muerte. Si los síntomas persisten por 24 horas, es mejor no automedicarse y acudir inmediatamente al médico.